Mis hermanos, parece haber una contradicción entre la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio y el Evangelio de San Lucas. En la primera lectura se nos exhorta, elige la vida. En el Evangelio, Cristo nos invita a perder la vida por su causa. En una lectura superficial, uno podría decir que estos textos se contradicen. Nos dicen que elijamos la vida y que perdamos la vida. Pero vamos por partes. El mensaje de la primera lectura sigue siendo actual. Aquello de elegir la vida o la muerte sigue siendo actual. Porque nos damos cuenta que hay países, que hay culturas y que hay personas individualmente consideradas que parecen elegir la muerte. Comentábamos con uno de los padres aquí del convento la triste noticia de la multa que ha caído sobre el Hospital San Ignacio de nuestros hermanos jesuitas aquí en Bogotá. Una multa por no realizar un aborto. Es decir, se negó el hospital a asesinar a una criatura inocente y sana y por consiguiente le cae una multa. Esto habla de los tiempos en que vivimos, pero sobre todo habla de la dirección en que vamos. Eso es elegir la muerte. Y hay muchas otras leyes que van en esa misma dirección, leyes de eutanasia, por ejemplo. Pero además de esas leyes tan evidentes, está también la injusticia social que precipita, que empuja a miles, a millones de personas a situaciones insostenibles, desesperadas, desgarradoras. Entonces, hay una actualidad de la primera lectura. La invitación a elegir la vida, la vida naciente, la vida inocente, la vida del pobre, la vida del anciano. Esa invitación sigue siendo válida. Y entonces, ¿cómo entender el Evangelio? El lenguaje de Cristo es muy fuerte. Apenas como para sacudirnos en este comienzo de la cuaresma. Nos habla de la cruz, que era la peor tortura de aquel tiempo. Pero si lo analizamos bien, la clave parece estar en el Evangelio, en aquello de que es perder la vida por la causa de Cristo. No es simplemente pierdan la vida, que sería la oposición directa a la primera invitación de la primera lectura. No es pierdan la vida, sino pierdan la vida por mí. Que es algo así como, gasten su vida por mí, entreguen su vida. O sea que el mensaje debemos entenderlo de esa manera. La primera lectura nos invita a elegir la vida y el Evangelio nos invita a entregar la vida. Porque el mensaje sería entregar la vida es la mejor manera de elegir la vida. entregar la vida por Dios, por Cristo, por el Evangelio, por los hermanos. Cuando tuvimos nuestro capítulo conventual, pues esta semana, hace un par de días, varios de ustedes recién llegados a este convento se presentaban. Y una nota característica de ustedes, queridos neoprofesos, es la juventud. Para muchas personas, ustedes y otros jóvenes, yo también inicié mi vida religiosa más bien temprano, pero hablando de ustedes neoprofesos, ustedes son unos tontos que están perdiendo las cosas buenas, entre comillas, las cosas buenas de la vida. Gastar su vida esclareciendo los misterios del ser y de las causas eficientes y finales. Gastar la vida tratando de aprender lenguas que el mundo llama muertas. Gastar la vida madrugando para orar. Eso, según el mundo, es perder la vida. Pero ustedes están perdiendo sus mejores años, los están perdiendo porque los están entregando a Jesucristo y la promesa es maravillosa la que hace Cristo. Si ustedes están entregando así su vida por Él, ustedes están salvando su vida. Ese es el mejor destino de cada uno de nuestros días. Un día gastado, quemado, entregado por Cristo es un día bien vivido. Por último, quiero destacar la pedagogía de Dios. Este lenguaje de la cruz y de la entrega radical llega con Cristo y llega en la plenitud de los tiempos. Es decir, Dios primero le habla al pueblo de prosperidad y le habla al pueblo de lo bien que le va a ir. Esa lógica domina la mayor parte del Antiguo Testamento pero luego en Cristo el lenguaje se perfecciona, se eleva, podríamos decir se sobrenaturaliza y ese lenguaje de Dios es entonces pedagógico. Primero da como lo más inmediato, nos invita a unirnos a Él y luego nos promete y nos conduce hacia aquello que nos supera y que como dice San Pablo en la Carta a los Efesios ni siquiera podemos imaginar. Es pedagogía de Dios. Primero ofrece lo más inmediato y eso sigue sucediendo hoy. Muchas personas empiezan a acercarse a Dios porque buscan amigos o porque buscan un milagro o porque buscan un poquito de paz en su corazón y Dios en su ternura da primero eso pero luego a medida que nos vamos volviendo sus amigos nos va invitando también a trascender esas primeras motivaciones hasta llevarnos al lenguaje duro. Ese lenguaje que la Carta a los Hebreos describe como ya no es leche para niños esto ya es alimento sólido y el alimento sólido es la cruz el alimento sólido es la entrega el otro punto que no debemos descartar es la diferencia entre los ídolos que finalmente conducen a la muerte y el Dios verdadero que da la vida y aquí tengo que repetir una frase favorita los dioses falsos se alimentan de nosotros el Dios verdadero como lo vemos en cada Eucaristía nos alimenta gracias gracias